Si vas corta curas le fuerzas a subir la Q y tienes más posibilidades de que ese Silas no llegue a late ¿En serio? Pero es que el corta curas es un ítem que me hace perder tanto Snowball a mí también Porque es un, es un, es un ítem que me, o sea, es un ítem, son 800 de oro que voy a tener ahí tirados, ¿sabes? Y que no me dan daño casi, porque es un ítem que da poco daño para todo lo que vale Me retrasa la Yomus, me retrasa las botas, me retrasa todo, tío He empezado a jugar el lore hace una semana que me recomendarías para mejorar Que te lo tomes con calma y te diviertas Lo importante es que te diviertas cuando hazlo el tío ¿En qué dijeron, en qué dijo la gente que me iba a quedar estuqueado? ¿En D3 o en D2? ¿En D3? O sea que si subo a D2 rompo las expectativas ya de la gente No vas a salir de diamante Ya, la gente lo va cambiando, ¿no? Cuando suba a D2 la gente dirá, va, no vas a subir diamante 2 Cuando suba a D1 la gente dirá, no vas a subir diamante 1 Y cuando suba a máster dirán, ya has tenido suerte La historia de mi vida, tío La historia de mi vida como jugador de LOL En el juego llegué a 575 puntos de Grandmaster Que fue una partida de Challenger Básicamente Me veo fuerte para el SoloQ Challenge Tengo muchas ganas del SoloQ Challenge No, el SoloQ Challenge va a ser en Europa Pero van a venir latinoamericanos este año No tengo ni idea de cómo va el SoloQ Challenge de este año Creo que lo organiza ELM O sea, lo va a organizar ELM Pero creo que este año va a ir distinto al año pasado ¿Qué leo en SNU? 575 puntos de Grandmaster fue mi piquelo No pillé Challenger por una partida Es que el Challenger estaba en 600 LPs, era muy alto ¿Nadie juega hoy? Oh, wow Sí que he visto un par de chavales hacer mitiquillas He visto un par de chavales hacer miticas He visto uno jugar classic ¡Uf! ¿Participarás en el SoloQ Challenge? Sí, claro Sí, sí, claro que jugaré en el SoloQ Challenge ¿Entonces te he invitado? A ver, supongo que me va a invitar O sea, sería muy raro que no me invitara Sería muy, muy raro, ¿no? O sea, a ver, por lo que me dijo Frisco, sí ¿Por qué estoy cambiando de runas? Porque voy contra un Mordi, Heimerdinger y Kaisa Ambos tres hacen daño AP Incluso tres Con lo cual este Orbe, esta runa es muy buena ¿Ya está la gente invitada al SoloQ Challenge? No creo, ¿no? No lo está No mientáis Y sí que me va a invitar si lo dijo en directo, claro Antes de empezar con el vídeo Me gustaría recordaros que tengo un canal de YouTube secundario El cual se llama KiddyIRL Os dejo el link en la descripción del vídeo En el cual estoy subiendo todos los vlogs Y todo el contenido que no tiene que ver con League of Legends A ese canal Para que os vayáis, os suscribáis Y veáis los vídeos Porque la verdad es que vale la pena Es un contenido distinto Y que mola mogollón Él me es idiota Pero no es idiota ¿Sabéis? No sé si así se ha entendido ¿Habéis entendido eso? Uh, tengo una Mumu Jungla En realidad una Mumu Jungla con Katarina está turbo broken, eh Porque si la Mumu le da a la R Y Katarina entra Hacen pop Y se mueren todos De hecho la Mumu Jungla me parece un jungla Yo no sé cuál es el problema de la Mumu Jungla, tío Porque me parece un campeón ultra OP Pero ultra OP Tiene una R que está ultra OP Vale, chat No chatting No chatting Ah, what the fuck Y aquí se fue toda mi capacidad de carry esta partida, chat Y aquí se fue toda mi capacidad de carry, gente Katarina, deberías de moverte Nice Ok Qué pena Si se hubiera movido Katarina hubiéramos ganado ahí, eh Había que moverse ahí 100%, eh 100% La Mumu ha hecho one bin, gente Si la Mumu lo ha hecho Lo ha ganado solo, tío Lo ha hecho perfecto el pobre Que no le hemos ido a ayudar a ninguno A ver, yo no podía Pero Katarina tenía que haber ido a ayudarle Va a ser una farmlane Así que tampoco es que yo puedo hacer demasiado esta partida El problema es que tampoco puedo moverme A ayudar a la momia Qué buena la momia, tú Está jugando el jungla perfecto, loco Está jugando el jungler perfecto, tío Tío, este Este, este Heimer no es muy bueno, que lo sepáis, eh Que lleva Conqueror A ver, obviamente me va a hacer outfarm Es un Heimer, dinga, pero Oh my god Ahora lo ha hecho bien, el cabrón ¿Por qué ha hecho eso, tío? ¿En qué momento? Bueno, es que pensé que no Me daría el stun, la verdad Tío, ¿no tiene CD en la W? No entiendo a ese campeón My bad, sorry Perdón, pensé que no tendría CD En la granada Pensé que tendría mucho menos CD La momia está tepeando top Matamos Han trolleado Gano la partida por el bolding Me da igual Me da igual Me da igual Abandono el topside Ganamos por la bolding Me lleva una mierda, pero da igual Amumu va 4-0 Da igual Da igual que me lleve una mierda Amumu va 4-0, chat El otro flashea Nos llevamos el Drake Katarina muy bien ahí Esta partida yo no soy el carry principal Tengo un Heimerdinger en línea No os penséis que voy a poder aquí reventar el game O sea, yo no puedo matar al Heimer cinco veces En línea Tengo que jugar para el equipo esta partida Uno tiene que saber cuándo es la condición de victoria Y cuándo no Si yo me hubiera llevado kills ahí Me hubieran servido de poco Porque ya os digo Yo al Heimer no es que lo pueda matar Es mejor que se las lleve Amumu O Kata O Kragas Da lo mismo, tío A ver, Yota Pues sí, me vienen bien las kills, obviamente Como a todos Pero No es que yo vaya a pegar un 1-9 insane Por lo menos hasta el minuto 20 Yo no voy a hacer nada esta partida O por lo menos ese es mi pensamiento de la partida A ver, igual Un challenger me dice Pues no, pues tendrías que haber llevado tú las tres kills ¿Sabes? Porque tienes que ir con mentalidad de 1-9 Pues no creo Yo creo que el carry de esta partida Lo hace La momia y Kata Joder, que asco Vamos a pillar Mercurio y el tirón esta partida Y a tomar viento, tío Esta partida no va a ser fácil otra vez Ya, pero el Amumu con que pegue Su R es suficiente Porque luego Katarina limpia O sea, el combo Amumu-Katarina es cheto Por eso Porque Amumu tiene un AOE brutal Y le permite el entrar a Katarina En lo que dura el stun de la Momu-Katarina Ha limpiado la team fight entera Pero entera Y yo A ver, también hay una Riven entrando a matar Y un Gragas Y una Xena Y entrando con la R, ¿sabes? O sea, vamos bien No worry, chat Es que el Wombo como que tenemos con Amumu-Kat Es muy OP Y si la Momu va full a... Mira, la Momu ya se está haciendo full tank ¿No os penséis que va a ir full a P? Se hará Se hará O Bruiser a P O sea, off tank Va a ir a con Relais Con... Con... Con Leander Con Drill y esas cosas Tiene Stopwatch Así que... Cuidado ¡Dios! ¡Dios! Bueno A pastar, amigo A pastar Wow Esta partida voy a tener que hacer 1v9 de verdad No lo puedo creer, por favor Otra como la anterior Se viene otra partida como la anterior En la que mi equipo es de sencillo Pero al final tengo que ser el... El breakpoint No ¡ million! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Mas he echado en www! Yo no estoy hablando mucho hoy Lo siento mucho Pero es que quiero subir el diamante 2 Lo siento por no hablar mucho hoy chat Pero estoy full focus Intentando subir de elo En este fucking servidor Que me está trolleando Oye al final voy 4-1-3 Os lo he dicho Esta partida al final Yo tenía que hacerlo bien Me debería hacer una lista De todos los nombres coreanos Subir a master Y cuando suba master Buscar Intentar Meter cola Para que me toque con todos ellos Y trolearles a todos Y estamparme 25 millones de veces En las partidas Hasta que me van en Sería un maravilloso final de viaje Pero no voy a hacerlo Pero sería un final de viaje Muy bonito en realidad Si lo pensáis Que me has trolleado en solo Q Y te encuentro otra vez Pues te vas a cagar bro Ya habéis visto mi gameplay ¿Habéis visto que calidad de gameplay? ¿Hola? Calidad de gameplay Chat Me lo he llevado Me lo he llevado Chaval Me llevale dando Calidad de gameplay Chavales Let's go Ah ya ya A ver que no voy a trollear a nadie Si yo nunca jamás he trolleado una solo Q Chat yo nunca me he ido a ck en una solo Q En plan de tiltearme y salirme Así que yo Yo soy la persona menos troll que existe O sea yo cuando muero 15 veces No es por trollear Es porque soy malo O sea es eso Cuando me muero 15 veces Es porque soy malo No porque esté trolling Yo también quiero alguna tío A ver si puedo sacar la cleaver Y ser útil en la partida macho Vale esta Torre No puedo tirar la torre Sale Drake de montaña Nos vendrían muy bien Para la Mumu Los Drakes de montaña No creo que hayan hecho Open ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Open? ¿Open? Huele a Open Pues sí parece que está Open Chat ¡Sí! Hemos subido de dos Por fin Que me ha costado Me cago en la madre que me parió Me cago en la madre tío Lo que nos ha costado gente GG GG ¡Getsenan! ¡Getsan! 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 Gracias por ver el video.